Amigos, el Evidente, seguimos con más noticias y muchísima atención, son exactamente a esta hora, las 12 horas con 54 minutos y es momento de contarles que el plan Más Seguridad en Guayaquil presenta avances. La alcaldesa Cinta Viteri hizo ya un importante anuncio. Nuestra compañera Gabriela Castro, desde el Cabildo Porteño, nos cuenta todos los detalles sobre cuál fue el anuncio de la alcaldesa. Gaby, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. Saskia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. En efecto, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura se adhieren al plan Más Seguridad. Hace muy pocos minutos se realizó la firma de este convenio entre las titulares de estas instituciones, Diana Salazar y María del Carmen Maldonado. La fiscal Diana Salazar aseguró que este no será un convenio más y garantizó resultados. Escuchemos lo que dijo Salazar. No hemos venido solamente a firmar un documento de buenas intenciones y a estrecharnos las manos. Hemos venido a poner a disposición del puerto principal del Ecuador nuestro contingente. Hemos venido a trabajar hombro a hombro, a levantar nuestra voz por los que no lo pueden hacer. Hemos venido a cambiar la realidad y juntos tengo la certeza de que lo conseguiremos. No vamos, no debemos permitir acciones como las que acabamos de ver el día de hoy. La invitación es a que los ciudadanos denuncien y a que las autoridades presenten las quejas respectivas de las que ya estamos en trámite y de las que además ya también hemos dado resultados importantes. No podemos permitir que malos elementos sigan amedrentando a nuestros ciudadanos. No podemos permitir que malos elementos que han sido formados y son parte del Estado, cuya atribución mayor es la tutela de los derechos ciudadanos, vayan en contra de esos derechos. Por lo tanto, solamente por citar ejemplos, hemos destituido, esa sí es nuestra competencia, hemos destituido a un fiscal de poner oficinas de la fiscalía, nosotros nos encargamos de la infraestructura y de la tecnología, ustedes del personal, en cada uno de los sitios que nosotros ponemos a su disposición, desde el terminal terrestre, el registro civil, los nueve camis ubicados estratégicamente en Guayaquil, los hospitales del día, tenemos la infraestructura. Guayaquil, todos los que están viendo en este momento aquí, todos los que me escuchan ponen los recursos, porque no soy yo, son los guayaquileños los que dicen aquí estamos presentes, ponemos los recursos. 12.56, por otra parte, la acción de los jueces fue muy criticada durante este evento. La titular del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, dijo que no tienen la competencia de interferir en el fallo de los jueces, pero sí observar el proceso disciplinario. Veamos lo que dijo Maldonado. Son 12.57, nosotros vamos a tener más detalles sobre la firma de esta otra parte, del convenio del Plan Más Seguridad. En nuestra emisión estelar ampliaremos todo lo que va a contemplar el convenio Plan Más Seguridad. Buenas tardes.